Mientras los ojos del mundo se concentran en Osaka con la cumbre del G20, continúa avanzando un conflicto que a muchos los deja sin aliento. Se trata de la tensión entre Irán y Estados Unidos. Para entender, ambos países se han enfrascado en una batalla hace más de un año, cuando Washington decidió retirarse del pacto nuclear en el que también está Irán y Europa. La República Islámica Iraní anunció el 8 de mayo que reduciría parcialmente sus compromisos con este pacto. Así, confirmó que comenzará a vender el excedente de uranio, materia prima para el desarrollo de armamento nuclear. El día para que eso ocurra ya llegó y Europa espera enfriar un poco el ambiente. Francia, Alemania y el Reino Unido anunciarían establecer una suerte de línea de crédito para activar el mecanismo de intercambio comercial, permitiendo a Irán esquivar en parte las sanciones de Estados Unidos. Esperan de esta forma que Teherán no abandone el acuerdo de desnuclearización, confirmado el año 2015. El presidente Trump no parece estar en la misma línea que Europa. En Osaka, de hecho, Japón, donde participa en la cumbre del G20, dijo que no hay prisa para resolver las sanciones con Irán. Visiones del tiempo y las urgencias que claramente difieren. Las claves de la tensión con Irán en Mundo Plus hoy. Bueno, discutimos este tema con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra y el de Máximo Crital, que es académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, especialmente este día viernes, ¿no? Al cierre de estas jornadas, día de partido además, así que especialmente agradecido por su presencia. Antes de entrar en el plano más político, para la gente que nos está viendo y que a lo mejor ha conocido esta noticia más en lo superficial, la pregunta que yo me haría desde mi casa es, bueno, ¿va a haber guerra o no? Básicamente. Eso es lo que quizás muchos de las personas que nos están viendo se preguntan cuando escuchan que el presidente Trump articuló una ofensiva militar y que después se revintió, que las autoridades iraníes maldicen a los norteamericanos. ¿Esto se va a transformar en un conflicto real o no? ¿Quién quiere tomar la palabra? Mira, yo creo que la experiencia ha demostrado que uno no puede decir categóricamente que no va a haber un conflicto. El porcentaje cero de esa posibilidad no existe. Pero es altamente probable que esto no derive en una guerra como se está esperando, por diferentes motivos. Para Donald Trump implica una inversión importante, no solamente recursos militares, dinero, las guerras son caras, son muy impopulares, sobre todo para un país como Estados Unidos, que ya tuvo la experiencia de Afganistán e Irak, y porque además estamos en tiempo de campaña. Y eso es muy sensible para Donald Trump. Cualquier cosa que él haga de ahora en adelante, hasta noviembre del próximo año, es parte de la campaña. Para Irán, por supuesto, tampoco es rentable un conflicto abierto con Estados Unidos. Irán es un país de 82 millones de habitantes, con recursos, tiene una importante influencia regional, pero sabe que en un conflicto convencional con Estados Unidos tiene muchas opciones de perder. ¿Coincide con la mirada? Sí, coincido plenamente. Yo creo que aquí la posición de Estados Unidos, y particularmente de Donald Trump, es tener esta tensión permanente a escala internacional. No solo porque el tema del conflicto armado sería muy perjudicial para ambas economías, sobre todo para la iraní, que está en una situación de contracción económica bien preocupante a partir de las relaciones económicas. Pero a mí me parece que va más en la línea de esta presión internacional que ha utilizado Donald Trump como estrategia política, y para tener el control de la agenda internacional, fundamentalmente, sobre todo en una época de campaña, donde tiene que concentrar un interés importante, porque me parece que se ha instalado como una figura relevante. ¿Usted cree que aquí existe una estrategia de Donald Trump, o la estrategia de Donald Trump es la no estrategia? No, yo creo que hay estrategia. Yo en política dudo que las cosas sean muy de la historia. Claro, aquí hay toda una estrategia diseñada. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que, en una entrevista en un diario capitalino, uno de los cerebros de la campaña decía que había que mantener este tipo de temor permanente, y que si se sumaban las nuevas generaciones a la política de Donald Trump, esta nueva oleada de gobiernos de derecha era prácticamente imparable. Entonces, leer la entrevista refuerza esta idea de que en política, y particularmente con Donald Trump, no es nada al azar. Hay un diseño político bien pensado, bien articulado, y que le ha significado tener la concentración internacional prácticamente cada semana. Y eso a mí me parece muy, muy llamativo. Aunque probablemente ese plan no debe ser obra de él. No, obviamente está el John Bolton. John Bolton, más complejo. Pero tiene... es una negociación. También está ahí, pone sus puntos. Y su cuenta de Twitter. La pregunta es si es sostenible en el tiempo, digamos, porque efectivamente a uno le gusta el drama en la vida, pero no permanentemente, porque en algún momento ese drama se transforma en un ataque de pánico y terminamos todos encerrados en un hospital, digamos. Entonces, claro, este juego se sostiene por un tiempo, y se lo dejamos pasar con Corea del Norte, y generó un temor, y luego un acercamiento, y luego una distensión. Ahora con Irán parece lo mismo, ¿no? Podría eventualmente convertirse en lo mismo. ¿Cuánto tiempo más el sistema internacional puede soportar los tránsitos al borde a cual los lleva Trump? Tú mencionabas el tema de Corea del Norte, y me parece sumamente irrelevante, porque en el fondo da la sensación de que Trump estuviera articulando la misma estrategia. O sea, primero presión máxima, y después de manera... Claro, distensión. Y él es el que dice, ok, suficiente presión, ahora nos sentamos a negociar. Pero Norcorea no es Irán. Norcorea es un país que, si bien tiene armas nucleares, es un país aislado diplomáticamente, con una situación económica muy compleja, que depende de manera significativa de una superpotencia como es China. Irán es una potencia regional, que no le rinde cuentas a otras superpotencias, y que por el contrario tiene una importante influencia en toda la zona, en Siria, Irak, Yemen, Líbano, etc. Entonces, en ese contexto, probablemente Irán, no digamos que va a poner más condiciones, pero va, si en algún minuto efectivamente se va a sentar a conversar con Estados Unidos, lo va a hacer en unas condiciones muy distintas a las que, por ejemplo, hemos visto con Norcorea. Irán es un país muy orgulloso, además. Y la relación entre ambos países en el que olvidar es que ha sido muy mala durante 40 años, específicamente después del triunfo de la Revolución Chidita, y cuando Estados Unidos rompe relaciones con Irán en 1929. Por lo tanto, este juego es un poquito más peligroso cuando lo orientamos hacia Teherán, que a Pyongyang. Sí, sí, además por distintos motivos, no solo ideológicos, sino que también de la propia cultura. Pero yo creo que la verdad es que esta política internacional, a mí me parece que esta atención permanente es beneficiosa para Estados Unidos, no solo porque controla la agenda internacional, sino porque además Donald Trump tiene que marcar diferencias con Obama. Y eso a mí me parece que va un poco, no un poco, sino que va profundamente en esa dirección. Yo creo que ha controlado Estados Unidos la agenda, y no es Trump, sino que es como poner a Estados Unidos nuevamente dentro del talero internacional. Hasta que llega un 11 de septiembre del año 2001, digamos. Así que el juego es bien peligroso. Estados Unidos sabe, parece que no sabe ahora, pero todo lo que construye, digamos, precisamente con esa presión de una política tremendamente intervencionista, en la década del 70 y del 80, termina el 2001 con un desastre. Ahora, pero si volviérase a repetirse un episodio de esas características, te aseguro que Donald Trump sale fortalecido. Porque justamente ha sido ese el discurso de la amenaza, y cómo revitalizar el eje del mar, del mal, perdón, centrándose en la figura de Irán. Yo, la verdad, las cosas que ese discurso y una sensación de inseguridad, a mí me parece que sería un motivo importante para Donald Trump de nuevamente instalarse como una figura. No, sí, yo coincido contigo. Yo creo que todo esto le suma a Trump y a los republicanos en general, siempre con más o menos drama, pero siempre ellos han utilizado el elemento del miedo, y lo hizo Bush, y lo hizo padre Bush, y lo hizo Reagan, y si uno se va hacia atrás, un poquito más maquillado, menos burdo, que como lo hace Trump, pero finalmente un elemento bien, un común denominador del partido republicano. Si el tema es cuánto esto perjudica no a Trump y a Melania, sino que a Estados Unidos, su posición en el mundo, y al resto del sistema internacional. Porque finalmente el presidente Trump probablemente va a dejar el poder o el próximo año, o en cuatro años más, y se va a ir a vivir a Mar-a-Lago, feliz de la vida, y todos vamos a heredar la porquería del sistema internacional que nos va a dejar. Por eso les pregunto. Mira, lo que estamos viendo ahora con Irán, por ejemplo, es que a diferencia del tema nortecoreano, el tema iraní está dividiendo a sus aliados, o a los que todavía quieren seguir siendo sus aliados. Por ejemplo, el tema de eso retirado del acuerdo de 2015, dejó, de algún modo, la pelota en el lado de los aliados europeos. Entonces, en este minuto, Europa está tratando de mantener el acuerdo a flote, tratando de que Irán efectivamente cumpla con el tema de los límites de enriquecimiento de uranio, etc. Pero claramente eso también tensiona a los aliados, no solamente tensiona a Irán. Entonces, ahí, claro, hay un efecto que obviamente no es deseable. Ahora, hoy día, el mundo, el sistema internacional, ¿es tan unipolar como el presidente Trump lo plantea? Porque pareciera que en realidad todos miráramos directamente a Washington por razones económicas, culturales, comerciales, que el presidente Trump lo dice y actúa desde ahí, desde una posición de privilegio, y está muy convencido de que esa posición es tan sólida que él puede efectivamente controlar la agenda y llevarla a la dirección que quiera, digamos, para hacer a América Great Again. Pero, ¿eso es real? Hoy día, ¿el sistema internacional depende en un porcentaje importante de los logros norteamericanos? ¿O es una construcción? Y si se movieran algunas piezas, eso podría ponerse en duda. Yo creo que Estados Unidos, evidentemente, y Trump, sobre todo vende la idea de que todavía existe una especie de mundo unipolar, que en la práctica no existe. Existe Rusia, existe China, existe la Unión Europea, obviamente con otras características, y el mundo está repartido en zonas geográficas y zonas de influencia, en donde, por ejemplo, Estados Unidos no entra, pero intenta entrar. O sea, por ejemplo, el caso del Medio Oriente. ¿Cuáles son los principales aliados en este minuto de Estados Unidos? Israel y Arabia Saudita. Sí, los Emiratos. Los Emiratos. Bahrein, Oman. ¿Te fijas? Sultanato. Y la experiencia, tal como tú bien decías, de que cada vez que Estados Unidos ha intervenido en Medio Oriente, ha sido un desastre. Libia, Irak, Afganistán, un desastre. Exacto. Entonces, obviamente ahí su capacidad de injerencia es menor. Puede, evidentemente, ejercer presiones, pero esta idea, por ejemplo, de reconstrucción de países, de cambio de regímenes, suele ser muy desastrosa, y Estados Unidos termina apagando el siguiente gobierno, los platos rotos del gobierno anterior. Sí, yo creo que estábamos en una concepción multipolar, y lo que pienso es que Donald Trump... La quiere llevar a un unipolar. Exactamente. A esa unipolaridad. Creo que ha tenido cierto éxito, no solo porque está controlando cierta agenda internacional, porque sus sanciones a distintos países sí se están cumpliendo. En el caso de Irán, empresas se comienzan a retirar por el temor de que Estados Unidos nuevamente imponga sanciones a su empresa, lo que lo ubica a Estados Unidos en una situación importante. Entonces, yo creo que estamos transitando a esa unipolaridad, producto de esta agenda agresiva, muy controladora, y que ha puesto su sello, evidentemente, como decía Alberto con este Twitter, esta nueva diplomacia por redes sociales, que me parece que es un elemento significativo de más media que Donald Trump ha sabido utilizar. Y porque además Trump, de algún modo, él es impredecible. También. De que en el fondo es difícil mapearlo, en términos de saber, si yo tomo esta decisión, cómo va a reaccionar. Prueblamente la edición Moon Reality. Sí, claro. Pero si él viene de ese mundo, y él viene además del mundo de los negocios. El mundo financiero es un mundo agresivo. Y pragmático. No de negociaciones. Y pragmático. Claro. Pero yo administrar Estados Unidos como una mega empresa. Absolutamente. Es el CEO de Estados Unidos. Es como esa es la lógica que hay detrás. No, pero además las cifras económicas lo están beneficiando. Exacto. Entonces eso quiere decir que hay un manejo económico que aparentemente no es solo por su característica de empresario, sino que parece que está siendo, yo creo, a lo mejor ustedes piensan que son solamente los asesores, pero yo creo que también hay una lectura económica que ha sido importante y que los sectores que se sintieron desplazados con las políticas del libre mercado y con la política de Obama hoy están de alguna manera contentos por la respuesta que está teniendo la economía. ¿Por dónde está el contrapeso? ¿En qué está China? ¿En qué está Rusia? ¿En qué están los europeos? Bueno, China le dio respaldo ahora a Irán. Sí, sí, pero China como que se asoma, hace un pequeño movimiento y luego el dragón como que vuelve detrás de la muralla. Porque hace muchísimo tiempo que no vemos a la Cancillería China ni a la Secretaría General del Partido Comunista golpear la mesa. Xi Jinping aparece, dice dos palabras en chino, lo traducen en inglés y ya está, digamos. En eso efectivamente la Unión Soviética en su momento marcó, digamos, una mirada que terminó en una suerte como de octopólio del poder internacional. Pero ahora los chinos están un poco perplejos, me parece, ¿no? No sé. Sí, yo creo que están un poco descolocados finalmente. Porque la verdad las cosas que, claro, avanzó mucho China, se transformó en una historia importante, pero como que parece que Estados Unidos nuevamente ha impuesto una agenda, ha mostrado todo su peso, no es tan fácil desplazarlo. O sea, es bien curioso que hoy día uno mire la balanza comercial y se dé cuenta que China le vende mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a China. Y así todo, con ese desbalance enorme, siendo Estados Unidos el principal comprador, si uno tuviera que poner a los dos, digamos, ¿qué le compra más a quién? Bueno, Estados Unidos le compra mucho más a China que China-Estados Unidos. En el fondo, que Estados Unidos juegue con el tema de los impuestos, porque uno asume que si un país compra mucho es porque necesita de alguna forma mucho. Y que todo lo que compra caro va a encarecer su cadena de valores al interior de la economía. Sin duda. Entonces, uno dice, bueno, pero esto es como el mundo al revés. Pero lo que pasa es que China en este minuto está preocupada y muy enfocada en resolver el tema de la guerra comercial. Y tal vez, tal vez, efectivamente, esta cumbre del G20 no saca sea el comienzo de algún tipo de un entendimiento. No está garantizado, no está claro que iban a conversar Xi Jinping y Donald Trump. Pero no hay que perder de vista lo siguiente. China es un país tremendamente grande, poderoso, que se ha vuelto indispensable dentro del sistema político internacional en lo económico y en lo político. Tiene una presencia importante en el Consejo de Seguridad, el mismo permanente, en fin, una serie de temas. Y la mirada china respecto a las personas internacionales es completamente distinta a la que puede tener Estados Unidos. Y eso muchas veces se ve ejemplificado cuando uno mira esta comparación entre el ajedrez y el Go, que es este juego chino. Porque en el fondo el ajedrez es capturar la pieza del componente a través de un conjunto de jugadas. El Go básicamente lo que busca es impedir el movimiento de la pieza bloqueando al oponente. Y esa estrategia se lleva con otro tipo de tiempos, porque además el tiempo occidental es mucho más rápido, el tiempo oriental observa, espera, el mejor momento para actuar y ahí hace su movida. Es un buen ejemplo. Entonces creo que efectivamente China en este momento tiene una prioridad, pero China no se está replegando de ninguna parte. No, no, no. Y básicamente lo que trata es de entender a sus adversarios tratando de lograr algún tipo de complejo de la comunidad internacional. ¿Quién puede entender a Trump? Ni su mujer lo entiende mucho. Yo creo. Pero a mí me parece que ha sido una estrategia importante. Vamos a ver si eso se traduce también en un triunfo electoral. Volviendo al tema de Irán, como ya cerrando la entrevista, incidencia en el mercado internacional, en el valor del petróleo que siempre nos afecta a países más pequeños como el nuestro y también a la situación de Israel. No sé si ustedes ven que este conflicto pudiese generar algún tipo de levantamiento, una nueva entifada o algún tipo de shock petrolero que dispare el precio del petróleo y haga que las economías más pequeñas resientan un poco el conflicto. Mira, considerando que el 30% del petróleo pasa por el estrecho Hormuz y que hemos tenido estos episodios de sabotaje a petroleros, evidentemente hay una incertidumbre y que hace subir el valor del barril de crudo. Pero sus principales mercados son, por ejemplo, China, India. Que dijo que iba a seguir comprando productos de la situación económica en la que se encuentra. Exacto. Entonces, en ese contexto probablemente la incertidumbre va a mantener cierta volatilidad en los valores del barril. Ahora, evidentemente, y volviendo a tu primera pregunta, ¿la línea roja dónde está? Si un petrolero con bandera estadounidense fuese atacado y en vez de un drone de un Global Hawk de 220 millones de dólares hubiesen derribado un avión de combate con un piloto estadounidense, eso ahí estaríamos en otro escenario. Yo creo que quien quiera que haya atacado estas dos embarcaciones, la japonesa y la noruega, la pensaría 18 veces antes de ir y encontrar una norteamericana. Bueno, sea muy estratégico porque los cuatro petroleros atacados en mayo y los dos de junio ninguno es de bandera estadounidense. Es como un costo más bajo en ese ataque. Marginal. Claro. El ataque es claramente selectivo, ahí tienen que pasar todos los cargueros norteamericanos. Hay mucha presencia norteamericana además en la costa del frente, en Bahrein, en Arabia Saudita, hay plataformas militares, hay una presencia bien fuerte de Estados Unidos en todo el mar de Oman. Y que no la ha desplegado en su totalidad. Eso hay que ser sincero. Ha hecho un despliegue muy moderado. A lo largo. Sí. No, a Israel evidentemente que también le interesa que esto tenga una pacidad. ¿Por qué? Porque Israel está como pidiendo reafirmaciones permanentes de Estados Unidos exactamente. Bueno, porque también por el síntoma de Medio Oriente por inestabilidad siempre sufre consecuencias directas. Pero... Bueno, ¿y cuánto va a ser la acción también finalmente que va a adoptar los países europeos con respecto a la situación del país? Ojalá den algo porque lo firmaron. De cómo firman un documento que después lo desahucia uno de los firmantes y todos los demás nos hacen responsables. Así que me parece que la cumbre en Viena tiene también una lógica, ¿no? De todas maneras. Bien, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente.